¿Qué es la clases virtuales para dinamizar nuestras clases? Para dinamizar nuestras clases es importante la elección de las herramientas que utilizaremos. Las clases virtuales demandan propuestas y actividades concretas donde podamos describir claramente a los y las estudiantes lo que pretendemos para que puedan comprenderlo con facilidad. Para ello podemos incluir en una misma clase una diversidad de recursos que por un lado garanticen y promuevan el interés, la motivación, la concentración y la participación de los y las estudiantes.